Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión. Estamos haciendo el seguimiento a la Selección Colombia de Paratletismo, que ya se alista para su viaje a Kobe, en territorio japonés. Bucaramanga tiene su cuota aquí con Greci, Pineda Barajas, aquí la tenemos con nosotros para que nos cuente Greci las expectativas que se tienen precisamente de este Mundial y la posibilidad de estar en la Paralimpiada en Francia. Bienvenida. Sí, señor. Bueno, las expectativas muy buenas, con buena actitud, con toda la mentalidad de la concentración posible para traer un buen resultado del Mundial. ¿Cuánto hace ya en el Paratletismo? Tengo desde el 2011. ¿Hace ratico ya? Sí, señor, hace ratico ya y estuve en el Suramericano de Santiago de Chile en el 2014. En el 2014. ¿Y cómo te fue la experiencia allá? La experiencia excelente. Obtuve tres medallas, oro, plata y bronce. Bueno, actualmente está en los 100 y en el relevo corto también, en el 4%. Sí, señor, actualmente en el 100 metros y en el relevo 4%. ¿Y cómo está la concentración? ¿Cómo está la preparación? ¿Cómo ha sido todo? La concentración muy buena, sí, señor, y la preparación. Hemos estado entrenando todo el mes, junto con el entrenador en Bucaramanga, desde la clasificación. Y ahora en concentración hemos estado entrenando toda esta semana. Qué bueno. Pero vives en Bucaramanga, solo que en concentración pues estás por fuera. La ciudad de los parques. Sí, señor, yo vivo en Bucaramanga. Bueno, expectativas de llegar a Francia todas, ¿no? ¿Esa es la idea, de estar en una Paralimpiada? Esa es la idea, sí, señor, poder estar en una Paralimpiada. ¿Y el profe, qué les dije? ¿El profe? ¿Hay cómo estar? Sí, señor. Él me dice que hay cómo estar y siempre me mantiene la actitud positiva para poder llegar. ¿Y en la concentración con los demás muchachos? ¿Bien? ¿Hay buen ambiente? Sí, señor, hay buen ambiente. Todos somos ya una familia. Qué bueno. Pues Grecy nos logró saludarla. Qué bueno que estén en una concentración con Selección Colombia. Y auguramos muchos éxitos. Que le vaya bien en COBE, territorio japonés, otra cultura que es muy bonita. Y ojalá nos traigan la buena noticia de que la clasificación se dé para Francia 2024. Muchas gracias y así será. Muy bien. La noticia es positiva del paratletismo en logros para contarlo. Gracias. 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 Gracias.